¡Primicia! ¡Primicia! ¡Sentimientos de amor! ¡Qué gracia! ¡Primicia para ti, mi hermano! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Oye, te voy a hacer el final! ¡Primicia! ¡Aquí está! ¡Sentimientos! ¡Primicia! 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 Yo quemaré todos tus votos y tu regalo Yo quemaré todos tus votos y tu regalo Para olvidar ningún recuerdo que me atormentes Para olvidar tu falso amor que prometí Te borraré mi memoria y mi corazón Te borraré mi memoria y mi corazón Para olvidar tu recuerdo que me atormentes Para olvidar tu falso amor que prometí Salud Salud Yo quemaré todos tus votos y tu regalo Yo quemaré todos tus votos y tu regalo Para olvidar ningún recuerdo que me atormentes Para olvidar tu falso amor que prometí Te borraré mi memoria y mi corazón Te borraré mi memoria y mi corazón Para olvidar ningún recuerdo que me atormentes Para olvidar tu falso amor que prometí ¡Vaneo la puerta que me atormentes ¡La mano por arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nainen tú y Banjo se viene! ¡ Estado! ¡No tenemosífica y undoubtedlyim будущia! ¡Esaben cierto! ¡Esabenizo la esta vuelta y venoviendo! ¡Yo? ¡Esabenizo la Soy sola, solterita para gozar en cualquier fiesta ¡Ondelera solterita! ¡Hey! ¡Hola! ¡Familita! 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 ¡Salud Cristian! ¡Bueno Matias! ¡Bueno Matias! ¡Bueno Matias! ¡Este Matias! ¡Se pasa Matias! ¡Y las palmas! ¡Mano son RIMA! ¡Hey! ¡Las palmas están RIMA! ¡Hey! ¡Mano son RIMA! ¡¿Dónde están las solteras?! ¡¿Dónde están las solteras?! ¡¿Y dónde? ¡¿Dónde están las solteras?! Sentimiento Y amor ¿Cuántas solteras hay acá? Yo quiero saber, estamos buscando una soltera A ver, ¿hay solteras, sí o no?